El embajador ruso en España ha visitado esta mañana la feria Simon Network. Se trata de una plataforma orientada a presentar soluciones tecnológicas que permitan a los empresarios mejorar su negocio. En el marco del año dual Rusia-España 2011, el emisario ruso no ha pasado por alto las buenas relaciones entre los dos países. El apoyo a las innovaciones y el desarrollo tecnológico son una de las apuestas claves en el plan de colaboración entre Madrid y Moscú. Para mí es una gran satisfacción poder asistir a esta exposición porque desde hace varios años los especialistas rusos en el ámbito de tecnologías de comunicación e información participan en distintos foros en España. A su llegada el embajador ha visitado el puesto del Ministerio de Ciencia y Educación ruso y de ahí se ha dirigido al stand sobre jóvenes científicos rusos. Según explica, el objetivo prioritario de su país es una apuesta clara por la modernización. Sinceramente espero que lo que hemos presentado en la cima podría ser interesante para los empresarios científicos especialistas españoles y puede dar lugar a los proyectos bilaterales de cooperación en esta área. El embajador, que ayer mantuvo un encuentro con el presidente del gobierno de la Rioja y empresarios de la región, recomienda una mayor promoción de los productos españoles para que abran mercado en Rusia. Yo creo que los productos españoles todavía no son tan conocidos en Rusia como se debería. Por eso hemos hablado con el presidente de la comunidad autónoma y con los empresarios sobre las nuevas oportunidades de aumentar nuestros intercambios bilaterales en el comercio, inversiones, promoción del turismo, etc. Acompañado de su delegación, el diplomático ha participado en la inauguración de un seminario enfocado al desarrollo de las nuevas tecnologías y más en concreto a la medicina telemática.